Tradición, historia y magia son una de las pocas palabras que se pueden usar para describir al circo de los hermanos Vázquez. Y vuelven otra temporada a deleitar a la audiencia de Denver en el Denver Coliseum. Vamos a estar una muy corta temporada, ya sabe toda la gente que el circo hermanos Vázquez siempre se preocupa por tener un espectáculo de calidad y se la van a venir a pasar muy bien junto con toda la familia. Fundado en 1969 por José Guillermo Vázquez, el circo Vázquez se ha dedicado a dar un espectáculo apto para todas las edades. Los miembros de la familia se encargan de cada aspecto que implica mantener un circo familiar. Como cuarta generación de la familia Vázquez participo en todas las áreas del circo, ya sea dentro de la función o fuera de la función, en lo administrativo, en la lógica del circo, en cuanto a mover el circo del punto A al punto B. Siempre estamos trabajando, pero bueno, en cuanto a la función, yo soy malabarista, soy domador, también soy ringmaster. Me ha tocado hacer bastantes cosas y este año, pues aquí los van a ver un poco. Y José Alberto no es el único de la familia quien participa en la función. Su hermana Alexa también forma parte del show. Este es mi segundo año ya trabajando en la pista del circo hermanos Vázquez con mi acto, que son los hula hoops. Y me encanta, es algo que me fascina. Y bueno, el año que entra me van a ver haciendo otra cosa diferente. Para disfrutar la magia del circo tradicional, recuerden de visitar el circo de los hermanos Vázquez. Para comprar sus boletos pueden visitar a la caquilla o visitar circovasquez.com. Desde el circo de los hermanos Vázquez les informó Jocelina Bendaño.